hola que tal aquí os traigo tres nuevos vídeos del modo campaña del medallado no warfighter son los primeros minutos del juego son en total me parece que son 24 minutos están divididos en tres vídeos para los que acá queréis ver para si os gusta este juego y no estáis indecisos por estar dividido en tres partes veis la primera si os gusta no tenéis por qué seguir viéndola y ya tener una idea de cómo es el juego y si sois más golosos pues mira ver ahora las otras partes el vídeo está en inglés porque aquí en españa todavía no ha salido el juego es más no se puede poner imágenes del juego creo aquí en españa todavía yo voy a ponerlo en un enlace los pondré aquí acoplado al vídeo de la parte derecha de la pantalla y en la parte de abajo en la descripción y para los indecisos pues ahí lo tenéis tienen muy buena pinta está en inglés pero no está en español porque ahora como estoy diciendo no hay no se pueden poner gameplay aquí en españa de este juego porque supuestamente todavía no ha salido y nada más si os ha gustado un like favorito y suscribir mi canal para más noticias de medalla de honor warfighter venga hasta luego